Música Estamos de vuelta en SITO Magazine en la 7 de la Rioja ¿Qué les parece si hablamos de deporte, si hablamos de running y si lo hacemos además con un campeón? Hoy nos acompaña en el plató de SITO Magazine Miguel Ferrer, el campeón de Europa M40 de media maratón Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros Bienvenido y enhorabuena Gracias, gracias Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido este fin de semana? Otra gesta más, que sumas a ese palmarés tan amplio que tienes La verdad que casi un fin de semana muy intenso porque empezamos el viernes con el campeonato de Europa de 10.000 y luego el domingo con el campeonato de Europa de media maratón y la verdad que mejor no me ha podido salir porque el 10.000 era la prueba más complicada que tenía de inicio hizo mucho calor y bueno, tuve la suerte de ganar y luego pues el domingo volvé a repetir la gesta y bueno, y ser doble campeón de Europa individual tanto en media maratón como en 10.000 pues es algo que la verdad que estoy encantado La verdad que no sé si hay alguien que haya conseguido eso en un fin de semana ¿Dónde se ha celebrado el...? En Groseto, en Italia Unas condiciones, la verdad que muy adversas porque hacía muchísimo calor ya veis el calor que hace aquí también ahora en Logroño pues allí en plena playa también un calor tremendo el viernes la carrera a la siguiente tarde con 33-34 grados y se pasó bastante mal porque sobre todo en la distancia del 10.000 es una distancia muy rápida en la que tienes que darlo todo desde el principio hasta el final y los últimos kilómetros pues una sensación de ahogo de que no podías respirar de quemadura pero bueno, al final la ilusión y la ganas de darlo todo pues puede más que el calor y bueno, fue la verdad que fantástico ¿Cuándo te iniciaste en el mundo del running? ¿Cómo comenzaste en el deporte? porque creo que le dabas al esquí también y luego, no sé si el running te atrapó Sí, bueno, yo vengo de hacer deporte desde hace muchos años empecé pues desde chavalillo desde muy pequeñito con tres años a esquiar luego, pues circunstancias de mis hermanos que eran muy buenos ciclistas los dos me dediqué al ciclismo y ya con 21 años, 22 lo dejé por los estudios y bueno, ahí dejé un parón bastante largo de hacer absolutamente nada de deporte y luego con 30 años cuando me casé ya tuve mi primer hijo pues de esto que ya veías que la vida saludable la había dejado a un lado gané muchos kilos y necesitaba darle una vuelta un poco a la vida y empecé pues como cualquier otra persona poquito a poco a salir un día, dos días a correr y ahora que me empecé a enganchar de tal manera que desde los 33, 34 años que empecé ya a darle un poco más de seriedad pues hasta hoy ya no he vuelto a parar ¿engancha por tanto esto del running? es una maravilla sí, engancha la gente que lo practica al final cuando entras ya no sales porque es un deporte súper saludable porque te relaja te deja pensar en muchas más cosas sobre todo cuando pues el estrés del trabajo de bueno del día a día que en esta sociedad en la que vivimos para mí es un desestresante es el mejor que existe porque pues sales con un problema medio gris cuando sales a correr y cuando vuelves pues ya no lo ves gris ya lo ves ya de otro color entonces la verdad que eso a mí me motiva mucho cada día y para mí es un deporte pues que luego además te hace que puedas tener una cierta continuidad porque no depender del tiempo no depender de la noche ni del día o sea puedes salir en cualquier momento a cualquier hora y eso es lo que te permite el correr llevar unas zapatillas las puedes llevar de viaje a cualquier lado entonces es un deporte que a mí me apasiona que me ha enganchado mucho y que me permite hacerlo a cualquier momento del día otro punto importante que destacabas no llevas toda la vida corriendo este punto es importante uno puede ser campeón de maratones ganar maratones llevando no toda la vida corriendo empezar a los 30 de manera más seria a los 34 años yo creo que eso es un mensaje para la gente que nos está escuchando que en cualquier momento te puedes lanzar a correr ¿no? obvio el ejemplo más claro es el mío que ya te digo yo con 34 empecé cuando hablo serio simplemente era pues a salir con más continuidad a correr pero sin ningún tipo de planificación ni nada y es una de las cosas que más inspira sobre todo para la gente que con 35 40 y ya para arriba pues se piensa que ya no puede hacer absolutamente nada más pues es justo lo contrario para mí yo ahora tengo 44 estoy en la para mí estoy en la flor de mi vida estoy cuando mejor físicamente he estado de nunca y es un todo un estímulo el que la gente sepa que con 40 años puedes hacer deporte puedes practicarlo a alto nivel puedes el límite solo te lo tienes que marcar tú hasta donde quieras hasta donde estés dispuesto ¿no? a sacrificarte también porque al final el deporte no deja de ser un trabajo constante y un sacrificio que tienes que llevar día a día o sea porque siempre tienes el diablillo ese ¿no? que te dice ¿a dónde vas hoy? pues por ejemplo hace mucho calor hace mucho frío yo salgo al mediodía todos los días 32 grados 33 habría hoy al mediodía ¿no? a las dos menos cuartos salgo siempre a la misma hora y siempre tienes el diablillo que te dice pero ¿a dónde vas ahora? ¿quién te manda a ti salir? pues bueno pues sales y disfrutas y cuando vuelves eres una persona completamente nueva ¿cuál es la siguiente? pues la siguiente ahora hago este fin de semana me paso al monte hacemos la Rijolto Trail este fin de semana con lo cual pues cambio un poco de tercio ¿no? del asfalto puro y duro al monte y seguido ya me voy al 10 de julio al campeonato del mundo máster que es mi gran objetivo el que llevo planificando durante muchos meses y que he visto lo visto de cómo he llegado aquí al europeo y que ha salido todo redondo pues ojalá ojalá podamos en julio es otro cantar porque ya es un mundial pero bueno intentaremos luchar por todo lógicamente bueno y has conquistado Europa el mundial se ve cada vez más cerca entiendo si o sea la verdad que si yo voy con mucha ilusión muchas ganas y sobre todo gracias al resultado ahora por la motivación la tengo intacta si cabe un punto más ¿no? para que en este mes y medio que me queda de cara hasta la gran cita del mundial pues exprimirme al máximo y darlo absolutamente todo y a ver si podemos traer para Rioja algo bonito este otra vez ojalá ojalá sea así oye y te espero aquí para contarlo muchas gracias 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 y enhorabuena bueno vamos a continuar vamos a hablar de más asuntos que les presentaba al inicio de nuestro programa ese libro las mujeres de negro va a recogerse también en un documental y habla precisamente del papel que tuvieron las viudas con todo lo que aconteció en la barranca nos lo explica nuestra compañera Monse Catala Robert Astorgano acabas de presentar este libro Las mujeres de negro cuéntanos de qué va quiénes eran las mujeres de negro pues mira este libro va sobre este grupo de mujeres las mujeres de negro eran todas aquellas mujeres a las que a las que les arrebataron a sus seres queridos a las que mataron a sus maridos a sus hijos a sus hermanos las mujeres que más conocemos de negro que se conocen a Rioja son las que iban a la barranca que la barranca es una gran fosa común donde hay más de 400 asesinados 407 identificados y bueno ellas iban ahí cada año cada año el 1 de noviembre el día de todos los santos iban ahí a ese lugar a ver a sus seres queridos porque sabían que estaban ahí al principio las echaba la policía la policía les echaba les trataban de trataban de ver como que ahí no había pasado nada y ellas iban cada año iban cada año gracias a ellas gracias a cómo conservaron la memoria cómo lucharon de hecho yo creo que son las primeras las pioneras en recuperación de memoria histórica de memoria democrática gracias a ellas tenemos hoy el memorial que constituye la barranca y este libro lo que trata es de poner en valor esa lucha de estas mujeres de poner en valor lo que hicieron porque aparte de que como digo les arrebataron sus ex queridos y asesinaron ellas tuvieron que sacar solas adelante a toda su familia aguantando todo tipo de represión de humillaciones las humillaciones más comunes en todas las poblaciones el arrapado de la cabeza les daban jefe de ricino para pasearlas por el pueblo haciéndose sus necesidades encima extorsiones multas la represión en lo constante y encima ese silencio tenían un silencio impuesto no se podía hablar no se podía recordar lo que pasó sin embargo ellas lo que hicieron es guardar esos recuerdos que solo rompían ese silencio en la intimidad de la casa con los familiares y yo lo que he intentado sacar es eso esos recuerdos que conservaron ellas sacándoles en este libro que de hecho el libro lo que viene es de una película documental yo lo que estoy haciendo en mi proyecto es un largometraje documental lo que estoy haciendo es entrevistando a descendientes de las mujeres de negro y de los asesinados tanto en la barranca como en otros lugares y bueno estoy entrevistando tanto a descendientes directos como nietos y bisnietos viendo un poco también cómo ha sido esa transmisión de la historia a través de las generaciones entonces a través de esas entrevistas o de esas entrevistas es de donde nace este libro este libro es un pues lo que está basado en esos relatos de vida que he ido recopilando en todas estas entrevistas que hago para la película documental bueno hablas de algo muy importante dentro de la memoria ¿no? el silencio ¿te has encontrado con silencio tú? sí mucho silencio de hecho claro yo todo esto surge porque al final he querido como contar lo que nunca me contaron a mí ¿no? o sea yo he nacido en lo que ya es yo he nacido en el 82 lo que ya es la supuesta democracia ¿no? y a mí jamás me contaron estas historias ¿no? nunca me las contaron ni en el colegio ni siquiera en casa y yo en mi casa tengo una o sea una vivencia familiar una historia familiar mi bisabuelo es uno de los asesinados en la barranca ¿no? mi bisabuela era una de aquellas mujeres de negro que iban a la barranca ¿no? siempre vestidas de negro además ese negro era con lo que les visibilizaba como grupo y yo creo que ese silencio impuesto ese negro era para visibilizar esa injusticia ¿no? y esa situación todo esto surge porque yo empecé a preguntar a través de una fotografía de mi bisabuelo que yo era una fotografía que solo le otorgaba un valor histórico porque era una fotografía que aparecía a muchas personas y entre ellas aparecía mi bisabuelo porque era en la fábrica de chorizo donde trabajaba y claro yo no sabía ni quién era porque yo no lo conocí ¿no? mi abuela cada vez que me lo enseñaba lloraba no me podía contar nada y era la única fotografía que tenían de él ¿no? porque era la única que dio tiempo ¿no? antes de asesinarlo y entonces a raíz de esa fotografía y luego la de mis abuelas cuando empecé a descubrir empecé a preguntar pero porque yo empecé a preguntar y empecé a descubrir la historia y eso es lo que quería contar ¿no? esa historia y no solo la de mi familia sino la de haciendo un poco un recorrido por toda la Rioja ¿no? tenemos la brecha del tiempo ¿verdad? que han pasado tantos años que muchos descendientes directos no han sobrevivido ¿no? a poder ver pues por ejemplo la ley de memoria democrática que se ha aprobado en el parlamento el pasado 20 de abril ¿no? claro es que yo creo que todo está bien que esté llegando pero todo está llegando tarde ¿no? todavía es eso ¿no? como dice la ley de memoria democrática por fin ha llegado pero llega muy tarde ¿no? mucha gente ya ha muerto no ha podido no ha conseguido ver ¿no? muchas de ellas se han muerto sin saber ni siquiera dónde estaban sus maridos o sus hijos asesinados ¿no? y muchas de esas personas entrevistaron ¿no? por ejemplo algunos nietos que sus sus abuelas o sus madres murieron sin saber pero dónde estaban sus abuelos ¿no? o sus padres bueno está dando también unos cursos de formación ¿verdad? a profesores también para conservar ¿no? la memoria que los alumnos puedan conocer pues cuál es nuestra historia ¿no? qué importante es la memoria ¿no? para una sociedad es muy importante es muy importante yo creo que es súper importante este curso se está haciendo por parte del gobierno de la Rioja de los observatorios de derechos humanos que son los que me han editado el libro a mí me parece algo maravilloso por lo que os decía ¿no? de yo a mí nunca me contaron esto ¿no? y yo creo que esto es algo que se tiene que contar y es algo que siempre se ha ocultado y que parece que todavía se sigue ocultando y es algo que se tiene que contar entonces me parece maravilloso que los profesores ¿no? tengan estos cursos para poder formar a la gente y es como decimos siempre contarlo para que no se repita para que esto no vuelva a suceder de hecho todas las personas que he entrevistado nadie tiene que eso es algo que me sorprende ningún tipo de odio ni venganza ni estas cosas que están hablando solo tienen reconocimiento todo uno hay de reconocimiento que se reconozca lo que pasó porque nunca se reconoció entonces yo creo que es súper importante que se sepa de todas las historias que te has encontrado me imagino pues claro todas terribles muy duras ¿hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? pues mira me han removido todas las historias y todas las historias me han emocionado profundamente hay una historia que me emociona mucho también porque es un poco diferente es un poco diferente en el sentido de que la asesinada es una mujer porque La Rioja sobre todo se asesinó a hombres hay unos casi dos mil personas o más de dos mil personas asesinadas en La Rioja y de ellos cuarenta y dos son mujeres que no son pocas pero en relación en proporción con los hombres y de esas seis están en la barranca y una de ellas es Marina Argentina que es la madre de Jacqueline y Jacqueline he tenido el orgullo y el honor de entrevistar y es una mujer adorable y lo que me sorprende la historia es súper trágica porque mataron a su madre cuando tenía 24 años Jacqueline tenía seis y se acuerda perfectamente de su madre a su padre estuvo en la cárcel muchos años se crió con sus tíos o sea le quitaron todo se quedó completamente sola y hoy es hablar esta mujer cómo recuerda eso cómo recuerda a su mamá que ella les llama su mamá y su papá cuando habla de ellos y con una dulzura una persona con una dulzura y que transmite un amor después de todo lo que ha sufrido y toda la tragedia y la verdad que me emociona porque además con todas las entrevistas que he ido haciendo el vínculo que he creado con esas personas es un vínculo que ahora son como parte de mi familia hombre te han abierto el corazón te han abierto su alma en canal esto digo yo que todos me han abierto sus casas y sus corazones y luego si ha habido alguna gente que no ha querido hablar que eso es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo y por eso yo quiero contarlo todo desde la historia de mis abuelos que a mí nunca me contaron de mis abuelos hasta todas las historias porque es que hay gente que todavía tiene miedo de hablar todavía hay como mucho miedo por hablar y hay mucha gente que no ha querido entrevistar incluso he tenido gente descendientes directos que sí que han querido contarme la historia pero sus hijos o sus sobrinos o sus nietos no han querido se piensan como que se van a meter en algún lío de hecho ayer una de las entrevistadas todavía me decía estoy muy bien tal pero no sé si todavía me estoy metiendo en algún lío a veces lo pienso digo ¿por qué? o sea es que no me puedo explicar por qué no podemos contar esto ¿no? ¿por qué todavía? encima después de todo lo que se ha sufrido no se puede contar esto es como mi homenaje ¿no? a todas aquellas personas que murieron ¿no? por defender la libertad y a todas aquellas mujeres que defendieron ¿no? que defendieron con su lucha el conservar la memoria a todas como mi abuela mi bisabuela y todas aquellas mujeres de negro ¿no? que va por ellas y por todas las familias ¿no? que es un homenaje hacia todos ellos Los martes nos gusta abrir una ventana al patrimonio al patrimonio cultural artístico también histórico de nuestra comunidad y también político ¿por qué no? hoy vamos a hablar de ello con Isaac Martínez ¿qué tal Isaac? ¿cómo estás? hola muy buenas pues la verdad es que muy bien que bien acompañado has venido pues mira sobre todo por la bandera ¿no? uno de los tres grandes símbolos que ya lo ponen en el estatuto que son la bandera el escudo y el himno y bueno además para hablar de ese estatuto pues muy bien acompañado por nuestro compañero y amigo Diego Moreno yo creo que el gran conocedor el gran especialista de la implicación del estatuto en nuestro día a día y en nuestra vida como historiadores así que vamos Diego Moreno doctor en historia ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien bueno 40 años de ese estatuto es lo que vamos a celebrar en esta ocasión una cifra y una fecha desde luego una efeméride redonda así es celebramos 40 años de que el rey firmara el estatuto de autonomía que aprobaron las cortes el 25 de mayo decía Isaac la implicación que supuso ¿no? que tiene ese estatuto o sea ¿qué cambió el firmar sancionar ese estatuto hace 40 años? pues lo primero y más importante en mi opinión es el reconocimiento de nuestra identidad personal de nuestra identidad colectiva como riojanos y sobre todo el impulso a nuestra sociedad y a nuestros municipios sin duda si hay que recordar los momentos previos a esa firma ¿qué es lo que ocurrió? ¿qué trabajo se realizó para llegar hasta esa firma y conseguir ese estatuto? pues fue un trabajo muy duro y largo sobre todo en que hasta muchos en el que participaron muchos colectivos y partidos políticos y sobre todo muchísimos riojanos y que tardó prácticamente siete años en hacerse realidad así que hubo varios hitos muy importantes que los más importantes sin duda son los días de la rioja cuatro días que se celebraron en cuatro años para reivindicar nuestra identidad donde se nació nuestra bandera que después se oficializó también se ponía el himno oficioso que no fue el oficial pero siempre recordamos a Carmen Jesús Iñaki con mucho cariño y yo creo que ese himno también nos identifica a todos como riojanos ¿nombres propios de ese estatuto riojano? ¿personas que tuvieron un papel importante en esos años? pues hay muchísimos nombres y sobre todo como colectivos como es la asociación de amigos de la rioja el colectivo riojano pero por poner nombres concretos que creo que es todavía más importante pues tenemos sin duda a Carmen Jesús Iñaki que son los que pusieron voz los que pusieron música a todo el proceso así como a los 32 antes que son los políticos que hicieron posible políticamente o administrativamente este proceso y en la que siempre me gusta destacar a Pilar Sala Rullana como la única mujer impulsora de nuestro estatuto de autonomía Isabel ¿por qué fue tan importante ese estatuto? ya nos da unas pinceladas también porque al final la creación no es la creación sino la oficialización de algo que ya se venía sintiendo desde no solamente unos años atrás sino de muchos cientos años de atrás como es una mentalidad propia no somos Castilla no somos Aragón no somos Navarra somos algo diferente yo creo que es una manera de dejarlo plasmado que muchas veces se nos llena o a otras personas o a otras comunidades se les llena la boca con esto de comunidades históricas que es una comunidad histórica realmente nosotros el nombre de La Rioja ya aparece hace casi mil años entonces tener esa sensación de que eres distinto a los vecinos que te rodean y sin embargo no hay nada que certifique que lo eres yo creo que ese es el gran cambio mucha gente dice es que La Rioja es hasta hace poco La Rioja existe pero no es así que yo creo que ese cambio en la mentalidad que tenemos a partir del año 82 cuando ya esta bandera pasa a ser nuestra bandera oficial y todos la llevamos encima vamos te voy a preguntar por esos símbolos identitarios tan importantes cuando se está hablando de este estatuto esto también es patrimonio claro a ver no solamente es patrimonio sino que es que además está delimitado el tipo de color que tenemos que llevar en cada una de las franjas de la bandera de hecho el verde yo creo que lo han cambiado hace poco no Diego que lo han cambiado pero sobre todo yo creo que identitariamente nos tenemos que meter con el escudo dentro del patrimonio por supuesto en el lado izquierdo pues lógicamente el monte La Turce que además muy implicado con los días de la Rioja como Diego nos contará después con las dos conchas de Santiago lógicamente el peregrinaje siempre nos ha llevado a ser una comunidad a mí esto de la comunidad de paso no me gusta demasiado sino que vinieron y se quedaron también con la cruz de Santiago y al otro lado uno de los castillos somos al final tierra de castillos lo hemos hablado en numerosas ocasiones más de 135 arquitecturas defensivas en una comunidad tan pequeña y por cierto curiosamente cuando hace poco estuve dando yo también una pequeña charla sobre este tema se parece bastante a algunos castillos que tenemos ya en otros escudos como el de Fuenmayor el de Alfaro es decir que van cogiendo estos castillos y al final bueno pues hacen esta simbología tan comparada las tres flores de Lis y por supuesto también la corona ¿los colores? los colores bueno aquí tenemos mucho que decir porque siempre se dice bueno pues el vino la nieve no bueno también el patrimonio el patrimonio está representado con el color amarillo así que yo creo que es una de las cuestiones más importantes si nos vamos también a las cosas que comentaba Diego por enlazar un poco el discurso vamos a hablar de Carmen Jesús Eñaki ¿no? en La Rioja La Rioja existe las dos primeras estrofas hablan de patrimonio es decir estamos intentando enlazar todo nuestro pasado que no éramos La Rioja con un futuro que sí que iba a ser La Rioja y ellos lo hicieron claro de maravilla ¿qué ocurrió en esos cuatro días de La Rioja? ¿por qué fueron claves para llegar a esa posterior firma del estatuto? pues fueron claves sobre todo el primero el más simbólico que se celebró el 8 de octubre de 1978 en Nájera donde este año se vuelve a conmemorar el día oficial el 9 de junio cambia el día porque simbólicamente era el 8 de octubre después se celebraron en Naro en Calahorra y en Logroño y el problema es que estos días se fueron sumando al proceso político entonces fue un momento de movilización social donde los riojanos se concentraron para reivindicar lo que querían ser y donde los partidos políticos tuvieron que involucrarse también para conseguirlo en el plano político entonces desde el primer día fue perdiendo movilización y ya el cuarto día de la rioja apenas movilizó a mil personas celebrándose en la capital en Logroño y eso es fruto del proceso político según se iba institucionalizando el proceso preautonómico pues la gente dejó de tener movilización pero sin embargo el primer día de Nájera hubo más de 15.000 personas concentradas allá pues cantando la rioja existe llevando los colores de la bandera repartiendo pegatinas reivindicando nuestra autonomía bueno pues tocará reivindicar la autonomía este año en esta ocasión ese 9 de junio que se celebrará desde Nájera en este estatuto algún artículo clave con cuál te quedarías digo sé que no es sencillo pero cuál es ese artículo más definitorio que engloba esta parte del estatuto pues yo me quedo con el primero el que nos reconoce como autonomía precisamente por la importancia que tiene porque ha sido una identidad histórica de siglos que sólo ha sido reconocida oficialmente por las cortes o por el conjunto de España apenas en estos 40 años entonces creo que llegar hasta ahí todo lo que ello implica y supone y el esfuerzo que hicieron miles de riojanos pues creo que es lo más importante yo creo que será un buen día también este 9 de junio para recuperar y reconocer el papel de esas personas que trabajaron tanto porque llegar a ese estatuto a hacerse realidad vamos con más asuntos Isaac vamos a hablar de actualidad ¿qué nos traes? bueno pues vamos a hablar de dos noticias la primera noticia bueno pues es que continuamos con las actividades de urraca historiadores en el Ateneo Riojano es la penúltima charla y el último taller la penúltima charla que además la va a dar el doctor Moreno Galilea sobre todas estas cuestiones os invitamos a ir el jueves a las 7 y media de la tarde y el sábado un taller delicioso bueno no es porque lo haga yo que también por eso es gratamente magnífico sino que vamos a hablar sobre caballeros vamos a hacer que la chiquillería se convierta en caballeros y caballeras medievales y vamos se lo van a pasar en grande desde crear una armadura hasta practicar una justa o sea va a ser un desenfreno ah recuérdanos cuando puede apuntarse quien quiera es entrada libre hasta 20 personas todavía el COVID nos da un poco de miedo ¿no? y el sábado a las 10 de la mañana en el Ateneo y la charla repito el jueves a las 7 y media también hasta el límite de aforo ¿qué más nos queda? y luego una cuestión bastante interesante todavía quedan unos días el día 21 de mayo último día para poderse presentar al concurso de micro relatos patrimoniales de Riosa Nostra simplemente si se meten en nuestra página de Facebook o de Instagram están todas las bases ya tenemos unos cuantos además así que lo vamos a tener difíciles los jueces y bueno premio de botella de vino libro sobre la Rioja o sea va a estar interesante 250 palabras como máximo se pueden presentar todos los que se quieran pero siempre de fondo el patrimonio riojano muy bien pues ese primer certamen de micro relatos de Riosa Nostra siempre trabajando a favor del patrimonio de nuestra comunidad hasta aquí Isaac bueno hay una última cuestión que no os la había añadido pero que hoy se ha oficializado vamos a tener día de la Rioja en Budapest ya es oficial ya es oficial de hecho también está el doctor Moreno Galilea invitado a este a este simposio que vamos a hacer en el congreso más importante del mundo sobre arqueología que se va a celebrar este año en Budapest bueno pues un día entero el día 1 de septiembre durante dos sesiones desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde va a haber un montón de temática de patrimonio riojano vamos algunos miembros de Riosa Nostra también gente de fuera que también va a hablar de la Rioja así que estamos absolutamente encantados yo sobre todo que además organizo dos de las mesas bueno las dos mesas así que vamos un honor y luego un lujazo poder contar con la gente tan buena que va a venir día de la Rioja en Budapest pues ahí está tanto que hablamos de patrimonio y ponemos en valor pues también divulgarlo en Budapest gracias Diego Isaac perdón no te preocupes te confundo Isaac Diego gracias gracias a los dos vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida a 7 Magazine a 7 de la Rioja hasta ahora mismo bueno que te gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos